¡Ah! ¡Se cayó Ángela! ¿A dónde dices que ibas? ¡Danos esa cuerda! No te lo voy a dar ni a ti ni a ti. Nuestra amistad, por siempre tú tendrás. Hola, amigo. Yo soy Francesca. Me gusta bailar, maquillarme y verme bien. Yo soy Ángela, me encanta estudiar. Soy muy ordenada, conmigo aprenderás. Mía, soy yo, dicen que como mucho. Siempre que juego con Ángela y Francesca, ¡nos divertimos con mis aventuras! Amiguitos, ¿qué creen? Ando súper contenta y súper feliz, porque adivinen qué. Mi mamá me compró una cuerda. ¿Y ustedes saben para qué es esta cuerda? ¡Para saltar! Así que haré mucho ejercicio el día de hoy y me voy a poner bien musculosa. Primero vamos a aprender a saltar la cuerda. Número uno, tenemos que tener la cuerda atrás. Número dos, tenemos que pasar la cuerda adelante. ¡Ay! Adelante. Número tres, cuando la cuerda pase en nuestros pies, tenemos que saltar. Y así de fácil está, saltando la cuerda. Ok, ahora que nadie me ve. Ok, ok. Cuando nervios... ¡Ey, ey, 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 mía! ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa en la cabeza? ¿Estás mal? ¿Estás coco o qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué me interrumpes? Apenas iba a empezar. ¿Por qué no estás consciente de la altura, de la gravedad, del peso, de la medida? Ay, ¿de dónde saqué tanta información? Pero bueno, mía, ¿no te das cuenta lo peligroso que puede ser que tú, pues, agarres eso? ¡Está demasiado alto! Francesca, ¿ya te pareces más a Ángela desde que te juntas con ella? Ay, no, no digas eso, mía. Ni de loca, ni jugando. Ay, qué por cierto. ¿Dónde está Ángela? Ay, Francesca, ahorita la buscamos. Primero, ayúdame a pasar esto. Ay, no, está muy pesada. Ok, uno... Ay, mía, qué bueno que decidimos no buscar a Ángela porque están bien padres estos juegos. Oye, sí, Francesca, además estamos cerca de la casa, pero ya me bajas, estoy muy alto. Ya, no seas exagerada. Bájame. Bájame. Bájame, es un rastito. Bájame. ¡Allá va Ángela! Ay, vamos. Francesca, ¿para qué me sueltas? Ay, allá está Ángela. Ay, ok. Ya voy por allá. Ya me cansé de saltar la cuerda, mejor me estuvo al resbaladero. Ay, ¿a dónde crees que vas, Ángela Treviñolela? Bueno, no me acuerdo. Pero, ¿qué haces con... ¿Con esa cuerda de color morado? Es mía, esto es mío, todo lo que es morado es mío. ¿A dónde dices que ibas? ¡Danos esa cuerda! ¡Danos esa cuerda! No te lo voy a dar, ni a ti, ni a ti. Ya te voy a alcanzar. Ya te voy a alcanzar. Ay, ay, no mía, espérate. Ay, ya me cansé. Ay, yo no puedo correr porque Francesca Treviñole de la Cataluña no puede sudar ni una gota. A ver, Francesca, ¿cómo podrías empezar a sudar ahorita si apenas hemos pasado 10 pasos? Ay, mía, ¿por qué yo soy así? Yo no puedo. Se me acaba de ocurrir una excelente idea. Y tiene que ver con eso que llevaba Ángela. A mí también. ¿Estamos pensando lo mismo? Hay que decirlo a las tres. ¡Una, dos, tres! ¡Los zapatos! ¡Compra una cuerda! ¡Ay! ¡Ay! A mí también se me va a ocurrir eso, mía. Comprar una cuerda como la de Ángela. ¡Vamos! Como la de Ángela no. Mejor. Y rosa. Pues entonces, ¡vamos a conseguirla! ¡Vamos! Ay, qué bueno que me zafé de estas niñas porque mi mamá me la compró con mucho esfuerzo y mucho cariño esta cuerda. Así que la voy a cuidar bastante. Lo bueno que encontramos y es mucho mejor que la que tenía Ángela. ¡Es color rosa! Pero, Francesca, ¿tienes una idea de cómo saltar la cuerda? Pues obvio, mía. Porque yo soy Francesca Taviña de la Cataluña y yo todo sé. Agárralo aquí. Ok. Ok. ¿Qué vas? ¿Lo suelto? Sí. Y de ahí saltamos. Pa' un lado, pa' el otro. Pa' un lado, pa' el otro. Es graciosa, pero así no es. ¿Qué no ves a Ángela? Mira, es así. Hazte pa' un lado, Francesca. Te puedo pegar. Es así. Una, dos y... ¡Uy! Yo no sabía que sabía saltar la cuerda, mía. Pues ni yo. Yo lo acabo de descubrir. Se me ocurre una idea genial. Yo digo que hay que demostrarle a Ángela que nosotros somos los mejores brincadores de la cuerda. Y con tus habilidades sé que le vamos a poder ganar. ¡Claro que sí! ¡Qué fabulosa soy! Ay, he tenido un día muy agotador con tu nueva cuerda. ¡Ay, qué bonita! A ver, a ver, a ver. ¿Quieres un vaso de agua? ¿Qué se te ofrece? No, no se me ofrece un vaso de agua, pero no has visto lo que tengo aquí. ¿Acaso tú tampoco has visto lo que hay enredado en mi mano? ¿Un labial nuevo? ¡No! Suciedad en las manos es lo que tienes. ¡Ay, no! ¡Es verdad! ¡Ay, no nos ofengas de esa manera! Nosotros venimos aquí indemente, no a presumirte. A informarte de lo que tenemos por aquí. Y que nosotros tenemos una cuerda más pal... ...que la tuya. ¿Y qué color es mía? Dilo, dilo. ¿Y es rosa? Aquí hay una diferencia en tu cuerda y la mía. ¿Cuál? En la que yo sí sé saltar y ustedes no. ¡Ay, no! ¡Mía! ¡Una reta de... ¡Saltar la cuerda! ¡Demuéstale! ¡Ok! ¡Ahí está! ¿Es en serio, mía? ¿Es en serio que sabes saltar la cuerda? ¿Eso es lo que para ti significa saltar la cuerda? A ver, Francesca. ¡Estoy a telas aprendiendo! ¡Ay, qué vergüenza! ¡Dámelo, apresamelo! ¿Y tú, qué ni sabes? ¡Tú que he saltado yo! ¡Ah, tú! ¡Si ya puse los ahorros con la cuerda! ¡Ay, qué te pasa! ¡Ay, no me vas a decir eso! ¡Te voy a demostrar lo inteligente que soy! ¡A la one! ¡A la two! ¡Y a la three! ¡Ay! ¡Francisca tiene muy mala técnica. ¡No vas a poder, Francesca! ¡Mis haters me hablan al oído! ¡Claro que sí voy a poder! ¡Vuelta el reto a ver quién salta más veces con la cuerda! ¡Reto aceptado! ¡Tres cinco! ¡Tres seis! ¡Tres siete! ¡Noventa y nueve! ¡Cien! ¡Perdiste, Francesca! ¡Aquí no! ¡Yo no perdí! ¡Me faltaban como cinco! ¡Cinco! ¡Ay, no, Ángela! ¡Hacerte tu derrota y ya! ¡No, no, 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 no! ¡Yo te voy a retar algo mucho mejor! ¡Algo que nadie lo puede lograr hacer! ¡Ven, Mía! ¿Qué? ¿Vas a hacer comida? ¡No! ¡No, mucho mejor! Si tú llegas a ayudarme a sabotear este concurso a hacer trampa, pues tú te voy a comprar un bonais. Pero, Wanchisca, eso de hacer trampa está mal. No, no está mal. Solo es alterar los números. Todo el mundo lo hace. Está bien, pero me compras el bonais. Sí, 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 sí. Ven, lo que vamos a hacer es esto. Ángela, te reto a que saltes mi cuerda. Mira, Francesca, a mí no me importa qué cuerda salte. Solamente yo puedo saltarla a cualquiera con mis habilidades. ¡Ay, vente, Ángela! Tú vas a acomodarte exactamente aquí, un poquito para allá. Yo soy muy buena en las cuerdas, así que sí. Sí, sí, tú eres muy profesional. Ángela, rompe tu pierna. ¡No! Ok. Significa ten suerte. ¡Ah, ya! ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Esto está súper fácil. ¡Wow! Soy muy buena en esto. No me puede ganar. ¡Mía, ahí! Estírale. ¡Ay, ya les tiro! ¡Se cayó, Ángela! ¡El cuello! Ángela, ¿no era tan literal de que te rompas algo? ¡Ajá! ¡Ay, Ángela! ¡Ay, mi cuello! No, 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 espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu cuello? ¡Mi cuello! ¡Mi cuello! ¡Mi cuello! ¡Mi cuello! Bueno, Francesca, ¿ya me compras mi bonaise? ¡Ay, mira! ¡Estamos de una sensación! ¿Qué piensas en tu bonaise? ¡Tranquilla, tranquila, 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 tranquila. ¡Tranquilla, me dé un bonaise! Ángela, te pedimos una disculpa. Bueno, perdónanos por llevar esta competencia a lo lejos y sobre todo hacer trampa en el concurso. Francesca, no es a lo lejos, es hasta abajo. Sí, pero sí es cierto, pero amiguitos, ustedes ahí en casita no hagan trampas, siempre jueguen con todo el orden y todas las reglas y limpio, ¿verdad, Ángela? Hay que jugar limpiamente, si no van a pasar accidentes como acá. Las trampas no son buenas, así que bueno, amiguitos, los queremos mucho y recuerden, si alguien nos ha entrado en nuestras redes sociales como Facebook, TikTok o Instagram, que aquí van a estar apareciendo todas las cuentas. Vayan a nuestro canal de TikTok en YouTube y también en Facebook porque hay muchas sorpresas. Recuerda que también tenemos nuestros productos oficiales de Francesca y sus amigos. Los queremos mucho, yo soy Francesca. Ángela. Yo, Mía. De Francesca y sus amigos. ¡Bye! ¡Ay, me voy! Ahora, ¿qué le diremos a Chepina? Y bueno, amiguitos, espero que les haya gustado este video porque a mí la verdad me encantó. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, TikTok e Instagram. Y denle like. ¡Y compartan! ¡Los queremos mucho! Yo soy Francesca, Ángela y Mía. Y esto es Francesca y sus amigos. ¡Bye! ¡Los queremos! Francesca y sus amigos. Están contigo para hacerte reír. Francesca y sus amigos. Mil aventuras que vamos a compartir.